El buscador es el que está en busca de sí mismo. Abandona todas las preguntas excepto una. ¿Quién soy yo? El único hecho del que estás seguro es que tú eres. El yo soy es cierto. El yo soy esto no. Esfuérzate en encontrar lo que eres en realidad. Para saber lo que eres, primero debes investigar y conocer lo que no eres. El cuerpo, los sentimientos, los pensamientos, el tiempo, el espacio, esto, aquello. Nada concreto o abstracto que puedas percibir puede ser tú. El acto mismo de percibir muestra que tú no eres lo que percibes. Cuanto más claro comprendas que en el nivel de la mente tú solo puedes ser descrito en términos negativos, tanto más rápidamente llegarás al fin de tu búsqueda. Y te darás cuenta de que tú eres el ser sin límites. El amor es el ser sin límites.